Quien me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta Quien me lo manda poner los ojos en otra La única estrella que tiene mi cielo se está nublando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya, ella se aleja mientras yo grito Quien me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito Y que se oiga el acordeón ¡Yeah! ¡Yeah! La única estrella que tiene mi cielo se está nublando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando Aunque yo quiera que no se vaya, es mi destino jamás mirarla Quien me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta ¡No! 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 ¡No!